Enrique Alfaro advirtió que es inminente la emergencia sanitaria ante el alza de contagios y de casos activos por la COVID-19 en el estado de Jalisco. Sin embargo, el mandatario señaló que a estas alturas es imposible parar la economía de nuevo. No podemos volver a parar las actividades económicas porque eso sería terrible. El botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión. Por primera vez, desde el 13 de julio que presentamos el botón de emergencia, estamos obligados a realizar una medición a la mitad de la semana, el martes por la noche. Y de confirmar la tendencia de los últimos días, estaríamos aplicándolo de inmediato a partir del viernes 30 de octubre. En otros temas, ante el avance de la tormenta tropical Z, el gobierno de Quintana Roo emitió alerta verde, peligro bajo para los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Solidaridad Puerto Morelos y Tulum, municipios de la zona norte de la entidad. El gobernador de aquel estado, Carlos Joaquín González, detalló que la tormenta tropical mantiene un comportamiento errático, estacionario y sin trayectoria definida. A partir de las 2 de la tarde, las 14 horas del día de mañana, se suspenden todas las actividades laborales para que todos los trabajadores puedan retirarse a sus casas a prepararse ante la llegada de la tormenta tropical o del huracán Z. Las actividades laborales en el estado quedarán suspendidas para que todos estén en casa. Eso es lo que dice el gobernador de aquel estado. Italia endurece restricciones sin recurrir a otra cuarentena. Esto y más en el resumen, miren. Ciudadanos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron este fin de semana en la columna del Ángel de la Independencia para realizar una marcha en apoyo al presidente de México. Un aproximado de mil personas se congregaron sobre el Paseo de la Reforma. Llegaron hasta el Zócalo en la Ciudad de México, donde se encontraron con el campamento Frena, que en todo momento se mantuvo intacto y resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar cualquier tipo de confrontación. La noche de este domingo, a través de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un motociclista fue trasladado al Hospital Valbuena luego de que sufriera una fractura de cráneo al chocar contra una combi en las calles de la colonia Lomas de la Era, Alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con los primeros informes, el motociclista conducía a exceso de velocidad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que pedirá que se revise la actuación de la jueza y el Ministerio Público que atendieron el caso de Gerardo Cardoso, joven motociclista que murió en un hecho de tránsito. Sheinbaum consideró que si el responsable presuntamente estaba en estado de piedad, circulaba a exceso de velocidad y se pasó un alto, debería ser sancionado, de manera diferente a la que determinaron las autoridades impartidoras de justicia. Italia impone nuevas restricciones como el uso de cubrebocas al aire libre, el cierre de gimnasios, albercas y salas de cine, y horarios restringidos para restaurantes y cafés para frenar el COVID-19. Italia cerrará bares y restaurantes a las 18 horas y clausurará cines y teatros durante un mes. El gobierno también ha decretado el cierre de gimnasios hasta el 24 de noviembre. Al menos 75% de los estudiantes mayores de 14 años recibirán clases online.